Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Perdona a quien te lastime, no porque merezca tu perdón, sino porque tú no mereces cargar odio en tu corazón. El perdonar a quien nos hiere, a quien nos ofende, a quien nos lastima, nos hace ser cada día más grandes, pues perdonar es una de las grandes virtudes que deben de caracterizar a cualquier ser humano. El perdonar, amigas y amigos, no es un acto de renunciamiento a nuestros principios, sino al contrario, el perdonar es reafirmar la nobleza que todo ser humano guarda en su corazón. Así es que, si te han ofendido, si te han lastimado, ¡perdónalos!